Hola solteros y solteras, bienvenidos a su canal Cocina para Solteros. Mi nombre es George y el día de hoy vamos a preparar una receta deliciosa como siempre. Se trata del huevo Benedict. El huevo Benedict es un huevo que se sirve sobre un pan, sobre un bollo. En este caso, bueno, vamos a usar un bollo, pero siempre la receta original dice que se haga con un muffin inglés. Pero para no complicarnos, lo vamos a hacer muy, muy sencillo y le vamos a dar un toque muy mexicano también. Bueno, pues ya estamos listos, vamos a la mesa porque ya tenemos allá todos los ingredientes. Para preparar este delicioso huevo Benedict, vamos a necesitar un huevo, la yema de otro huevo, un tercio de barra de mantequilla previamente derretida, una rebanada de tocino ahumado de cerdo, un pan para hamburguesa, pimienta y para darle el toque mexicano, un chile verde, el que ustedes prefieran. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro tocino a que se dore. Recuerden, no le agregamos grasa, vamos a usar la misma grasa del tocino. Y lo vamos a dejar hasta que esté bien doradito. Bien, como pueden ver, ya está dorado nuestro tocino, así que ya lo podemos reservar y vamos al siguiente paso. Ahora vamos a hacer nuestro huevo poché. No vamos a usar la técnica muy elegante, que es vaciar el huevo aquí en esta agua, esperar a que cuaje dentro del agua para que se nos facilite, porque dominar esta técnica puede ser un poco complicado. Vamos a usar esta técnica casera, van a tomar una bolsa, una bolsa plástica, de preferencia una que se pueda sellar, si no, pueden usar una de estas y amarrarla. Le vamos a colocar un poco de la mantequilla derretida para evitar que se nos pegue el huevo que vamos a colocar ahí. Vamos a barnizarle un poquito por dentro, así, con nuestra mantequilla derretida. Esto es para que el huevo no se nos vaya a pegar aquí dentro. El resto de la mantequilla lo vamos a usar para una salsa holandesa, que es la parte también clásica de este huevo. Bien, ahora vamos a colocar nuestro huevo en esta bolsa, sin que se nos rompa la yema, eso es muy importante. Ahora, vamos a hacerle un nudito, así, y vamos a tratar de que se le salga el aire, porque si no se va a calentar y esto se va a hacer un poco difícil. Entonces, listo, le vamos a hacer un nudito a nuestra bolsa y esto se va a ir directo al agua caliente. Y ahí lo vamos a dejar unos momentos. Bien, después de unos minutos en el agua caliente, nuestro huevo ya está cocido. Lo que queremos es que se quede aquí dentro para que quede encapsulado, quede una bolita de huevo, como pueden ver. Ahora, está caliente, lo vamos a poner en agua fría, para evitar que se siga cocinando. Y lo vamos a dejar ahí. En un minutito lo vamos a sacar. Y vamos a ver cómo nos quedó. Para sacarlo de la bolsita, lo más fácil es cortar la bolsita. Así. Y aquí está. Aquí está nuestro huevo pochado. Está cocido. La clara está cocida. La yema debe de estar líquida todavía. Y este lo vamos a usar para armar nuestro huevo al final. Vamos a la última parte, que es hacer una salsa holandesa. Para hacer la salsa holandesa, se tiene que poner el agua caliente que teníamos. Le tiramos un poquito de agua. Y vamos a poner otro recipiente encima. Este método se llama baño María. Es calor indirecto y muy suave. Para que las cosas se vayan cocinando muy lentamente. Entonces, ya que tenemos aquí nuestro baño María, vamos a poner nuestra yema. Y la vamos a empezar a batir. Y ahora le vamos a agregar un poco también de la mantequilla derretida que teníamos al principio. Y la seguimos batiendo. Se va a ir cuajando muy lentamente por el calor del baño María. Y vamos a obtener una deliciosa salsa holandesa. Bien, pues ya está lista nuestra salsa holandesa. No hay que dejarla que se cuesta demasiado. Porque en vez de espesarse, se le van a hacer grumos. Así que... La vamos a batir muy bien. Y ya está espesando. Ya está casi lista nuestra salsita holandesa. Y la sacamos del calor de inmediato. Muy bien, pues ya estamos listos para preparar al final nuestro huevo benedicto. Vamos a tomar la mitad del pan para hamburguesa. Le vamos a agregar nuestro tocino que ya estaba previamente doradito. Vamos a presentar aquí también nuestro huevo. Aquí. Perfectamente. Y al final hay que salsear con nuestra salsa holandesa. Finalmente el toque mexicano. Va a ser nuestro chile previamente picado. Si ustedes no comen picante, le pueden poner cebollín o un poco de perejil. Y listo está nuestro huevo benedicto. Bien amigos, esperamos que hayan disfrutado esta receta. Esta receta es deliciosa, un poco laboriosa, sí, pero vale la pena, de verdad. Como siempre la recomendación es cocinen, compartan con sus amigos, compartan con sus seres queridos estas recetas. Pues no me queda más que despedirme. Mi nombre es George, esto se llama Cocina para Solteros. Y los invito como siempre a que se suscriban haciendo clic aquí en el botoncito de la esquina. Y a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Yo me despido y los espero en la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.